¡Suscríbete al canal! Y es por gusto personal, me refiero, no tenéis que hacerlo como objetivamente, este es mejor que este, no sé qué. Personalmente, por vuestro gusto. Yo lo voy a decir sin calentarme mucho y sin pesarlo. Vale. Asesino, sin orden, Chuty, Skone, esos tres tienen que estar. Y luego voy a decir Papo y Bennett. Ok, buen tope. Y por simbología personal, ¿no? O simbólico, me hubiera dicho, o representación. Yo me voy con el B de los aldeanos, me voy con Enciclopedia, en su mejor pick, en el 2007. Me voy con Frescolate, primer campeón internacional de Argentina. Esos son mis... porque de ahí yo vengo, yo empezaba a competir ahí con ellos. Y en las últimas generaciones es inevitable poner a Asesino y a Chuty, para mí es como... Sí, los dos Rhodes, una locura. No, es inevitable ponerlos por una cuestión de... que tengo la admiración de tantos años mantener el nivel y cada año superarse. O sea, esos dos pibes. Pero bueno, los otros tres fueron los que marcaron mi momento batallero, así, de forma internacional. Y Biancucci, también una de Venezuela que también se va. Pero bueno, eso más o menos. No, y está guapo que los dos tops, tío, los dos tops son super válidos y son super distintos. Esto es lo que mola del top 5 y cada persona lo hace como a él le mola, ¿sabes? O sea, son super válidos. Me voy a decirte según su gusto que sonando. Claro, por eso. Por eso, por eso, es lo que mola. Me voy a decirte según su gusto, de emoción. Y a veces he cometidorops nacido su negocio. Por eso, es lo que me pasa con eso.